Para conocer la ruta de aseguramiento al CISBEN General de Seguridad Social en Salud en Colombia, requiere que la actualicen el nivel del CISBEN. Es por ello importante indagar si está o no está en las bases de datos, ya que en Urrao existen más de 3.000 personas que faltan por validar su información. El presente mes de septiembre recibimos un reporte del Ministerio de Salud, donde aproximadamente más de 3.000 personas están afiliadas al régimen subsidiado en salud en el municipio y Urrao, pero no tienen una clasificación en el CISBEN. Para una persona pertenecer al régimen subsidiado debe pertenecer en CISBEN entre el A1 y el C18. Las personas que en ese momento no tienen ninguna clasificación tienen el riesgo de que sean retirados del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este riesgo es bastante alto porque pueden dejar de recibir los servicios, van a quedar totalmente desprotegidas. Notar que las personas que sean víctimas del conflicto armado también pueden acceder a la afiliación en salud bajo la modalidad de afiliación por población especial como víctimas del conflicto. Entonces las personas que saben que son víctimas del conflicto armado pueden solicitar un certificado de víctimas en la oficina del primer piso de víctimas, valga la redundancia, y acercarse con este certificado a la EPS para solicitar un cambio de tipo de afiliación, para que no se afilien por la encuesta del CISBEN, por su clasificación de CISBEN, sino como población especial víctima del conflicto. Usted puede ser parte del régimen subsidiado de salud si es identificado en los niveles 1 o 2 por encuesta del CISBEN y no está afiliado al régimen contributivo. También aquellas personas que hacen parte del grupo especial es como desmovilizados, indígenas, habitantes de la calle, niños en protección y desplazados.